hola hola qué tal bienvenidos al canal soy Paul de IndieGamer y bienvenidos a un y si jugamos a en este caso vamos a estar jugando conan chop chop la verdad que bueno jugué una una sola una sola partida este que la jugué en cooperativo con un amigo jugamos por steam play together y bueno la verdad que tampoco pude pude ver mucho en profundidad así que voy a voy a jugar otra partida más vamos a mostrarlo aquí en el canal y vamos a ver qué tal no es cierto este conan chop chop vamos a dar algunas algunas impresiones este y a ver si mantengo la misma opinión que tuve en la primera partida o cambia en algo vamos a ver ahora muy bien vamos a ver entonces continuar bueno este es un roll like de acción con algunos toques rpg podría decirse al pasar acá claro si le pongo continuar me quiere continuar con el de a dos jugadores y yo no quiero continuar a dos jugadores a salir ir al menú no 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 ahora sí comenzar otra vez de principio sí muy bien entonces tenemos conan sí que tiene como poder el salto furioso como ven ahí arranca con tres corazones y con bueno 4 de fuerza y 4 de velocidad en este caso fíjense que el salto furioso es la primera habilidad pero tiene cuatro habilidades más por destrabar que bueno todavía no no sabemos cuáles son después tenemos a pellet si básicamente es igual que conan vaya antides las plasta escudos carga hacia adelante y daña a turn y empujar a los enemigos bueno por lo que veo todos son igual que conan todos tienen tres corazones y cuatro de velocidad y fuerza así que voy a elegir para elegir a payantides por cambiar un poco porque antes había jugado con conan vamos a bueno esto lo vamos a pasar por qué bien ok esas cuatro caras son como entiendo son como jefes si hay que derrotarlos y al derrotarlos por ejemplo en darkwood podemos enfrentar a este jefe que parece como un mono pelado y bueno si enfrentamos a ese el cálculo que acá si enfrentamos a si matamos a los cuatro se abrirá esa esa puerta bueno ufff es bastante lento el personaje bueno ok bien vamos a ver si podemos mejorar acá el arma esto hace 68 de daño a ver primero cuánta plata tengo 31 esto sale 15 y cuánto daño hace el arma que yo tengo 61 esto hace 64 pero daño 21 daño 40 o sea hace es rápida porque hace más daño por segundo no hace 64 años por segundo pero hace 21 de daño quiero buscar algo más similar a lo que tengo daño 34 y dps 68 si me interesa esto aunque haga menos daño pero aunque haga menos daño el mazo hay ahora que y dónde está el mazo que compré porque no está el mazo o me han robado el dinero no quería destrabar eso a la puta madre pero y dónde van las armas que destrabo acá eso es lo que no entiendo no sé no tengo idea vaya uno a saber vamos a comprar carne esta si viene muy bien esto dice y esto Es como el mismo de mascota No me alcanza igual Che, la verdad que no sé Es como que desbloqueé la posibilidad De que el mazo aparezca Pero no sé dónde está el mazo Porque acá no está el mazo O sea, acá está la espada nada más Que podría comprarla Y nada más El mazo no está Bueno Pero bueno, no pasa nada Vamos a Vamos a empezar una run A ver hasta dónde podemos llegar Tenemos el golpe común Que es este Esa es la cometida Si Eh Bueno, podemos comernos la carne Y después tenemos este Que es el arco Y el arco tiene un sistema raro Porque vos con el Con el L2 Eh Te pones así Y con la Y disparas las flechas Con El analógico derecho Bastante raro Bueno Vamos a comenzar la aventura Debes derrotar a cada uno De los guardianes De Tot Amon Primero dirígete a la mazmorra Del bosque sombrío Ok ¿Y cuál es la mazmorra Del bosque sombrío? Me gustaría saber cuál es ¿No? No ¿Acá era? Acá Acá Cuá Fíjate que Encuentre cuál es Ah, este También tenemos un escudo Que El escudo El escudo Lo raro es que el escudo No tiene O sea Vos Te podés mantener así Y no No se gasta ¿No? O sea Eso es raro Bien Seguimos Como ven Se van Habilitando zonas Como ¿No? En muchos juegos Robelite Que son así Como por ejemplo El Undermine Es igual Se van Habilitando zonas A medida que A medida que Uy Me lo comí Enterito Yo solo Decía que Se van Habilitando zonas A medida que Vamos nosotros Avanzando ¿No? Muy bien Hay que estar muy atento Con el escudo Porque Acá parece que no Pero enseguida Te funden la vida Bueno Vamos a ver A ver Voy a coger la carne Fíjense Como me gasta Manada Esa Barra azul Que tengo Cada vez que hago El El ataque Que este Allá Hay uno Un limo rojo Parece que Uff Que estoy Una especie De berserker O algo así Me gusta Que por lo menos Uy La puta Eh Me gusta Que por lo menos No tiene No es excesivo En cuanto a ¿No? A A darte Información El juego Y demás O sea Te da bastante Libertad Para ir y jugar De una Que a veces Parece que ¿No? A los que hacen Los juegos Les encanta Sobre explicar Las cosas Como si fuese El primer Juego Que vas a jugar En tu vida Es muy lento Es muy lenta La arma Esta No me gusta Oh A ver Acá hay un cofre Claro Pero no puedo No puedo llegar A ese cofre No sé Como Se llegara A ver Vamos a tomar Uh Llegué al Darkwood Muy bien Monedas Moneditas Bueno Acá podemos Comprar Bueno Esto es Lo que siempre Dijimos La espada Esto Targa De incursor No está mal Voy a comprar Esto Primero Lo voy a comprar Es una pasiva Aparecer Que genera Que Se genere Como una especie De explosión Por lo que entiendo Alrededor Con lo cual Nos puede ayudar Si se nos acumulan Muchos Muchos enemigos Como para sacarnos Los encima Bueno Bueno Lo malo Que creo Creo Que lo que si Guarda 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 Que es araña Ahí está Porque después Es como Que Se puede meter Y poseer Otros Otros Bichos Los hace Como más Fuertes Bueno Decía Que Esto No lo puedo Romper Que Ahora Soné Porque No puedo Cambiar El personaje Me parece Voy Para abajo Lo que no entiendo Es Que Como Como La verdad Que no hay Penalización Por estar Cubriéndote Todo el tiempo Sinceramente No Eso No lo entiendo O sea O sea No Bueno Agarramos Un arco Inventario Inventario Ah Ok Me lo cambio Automáticamente Bueno Está bien Bueno Acá no había Nada Hay que ir Para acá No No Cuidado con este Que se tira Esa bomba Se mató Solito Ahora Voy a comer La carne Bien Bien Lo otra vez La desperdicie Veo que me rellena Bastante Puta Madre Para la derecha Para abajo Para abajo Fíjense que la habilidad Esa que compré Es muy buena Porque Se dan cuenta Como los estoy aturdiendo De los enemigos O sea Los estoy aturdiendo Gracias a mi habilidad Uy Se me redujo Bastante El escudo Uy Fue solo por un tiempo Que se redujo Uy Se le metió El cerebro Ese Me vino al pelo Esa vida Bueno No era una vida Técnicamente Pero bueno Un poco de salud Ahí está Ven que la aturdí ahí Eso es porque Compré El Fíjense Que cuando uso El escudo Ven que tiene El dibujito ese Del Objeto que compré Dale Muere 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 Ahí está Vamos Más salud Bueno Vamos a ir para acá A ver A ver A ver Que hay Ok Otra tienda Como verán Es un rol Al uso Es decir No me alcanza A recomprar Esto Lo debíos Conceder Una bomba O flecha adicional Bueno No me alcanza Tampoco No tengo dinero Decía que Como ven Es un Un like Al uso Es decir Aquellos que hayan Jugado Juegos como Los castle Ustedes Bueno Saben Que no Me voy a llevar Este escudo Me gusta más En los castle Saben Acá en el canal Se ha jugado Muchísimo En los castle Y también Hemos hecho Una partida Del rampage Knights Y Es muy Similar Muy similar Al rampage Knights Sobre todo Pero bueno Es un Roble like Al uso Si Yo Me hubiese gustado Que le de una Vuelta más De rosca Pero bueno Igual está bien El juego Quiero decir A ver No innova en nada A veces Eso tampoco Está mal A ver Al día de hoy El roble like Se ha metido Como un género más De videojuegos No deja de ser ¿No? O sea Que si el roble Hace muchos años Que existe Pero Desde la creación Del roble ¿No? Pero quiero decir Que Se ha De alguna manera Se ha metido Como un género más Dentro del mundo Del videojuego Bueno Si Hay gente Que quiere desarrollar Roble likes Es lógico Que termine Haciendo juegos Similares A otros Roble like ¿No? Por lo menos No intenta Reinventar la pólvora Como en algunos casos Que uno ve Que Quieren hacer Un beat em up Y Y se pueden inventar Cosas Que en los beat em up No No van ¿Si? En este caso Bueno Es un roble like Al uso Si Sin ninguna Sin ninguna Cosa adicional Ni Muy Llamativa Ni muy Este Por así decirlo Innovadora Es multijugador Como Como Muchos de los roble like Que ya conocemos Este Obviamente Se generan Aleatoriamente Los niveles Tanto las armas Como los objetos Que nos aparecen También lo hacen De forma aleatoria Y me mataron Y cuando te matan Se acaba la partida ¿No? Como buen roble like Bueno Causamente se lo olvidó Se lo olvidó Bloquear Vamos a elegir Guerrero Porque quiero Cambiarlo Me gustó Para nada Este guerrero Vamos a ir Con Vamos a ir con Vamos a ir con Valeria Vamos Valeria Bueno me vas a mostrar esto Cada vez que inicie el juego La verdad que Ok Targa de duelista Los debidos Recuperan una carga Acometida No Si Esto si Claro que si Ahora Mirá Ahora me aparece La masa Hijo de su madre Claro Lo que pasa es que Quería ganar velocidad Y eso me lo va a quitar A ver acá Esto Aumentamos La salud Máxima Claro que si Bueno Todos estos Conseguimos lo mismo Este bueno Hace un Parecido A lo que hacía Con el otro El ataque Es muy similar Bueno ¿Y dónde está El acceso Al Darkgoods Ah lo cambiaron Ahora Es por aquí Bueno Bueno Y como se supone Que voy a Desrotar a cada uno No Pero ¿Dónde? O sea Me encantaría saber Dónde está Vamos ¿Hum? Há Acá Que estúpido Que soy Por favor bueno este personaje que ven que es más rápido que poderoso a diferencia del otro como verán que tiene que está muy bueno que con la acometida envenenamos decía que este personaje que es más rápido que poderoso claramente tarda más en matar los enemigos pero a diferencia se mueve muchísimo más rápido bueno como estaba diciendo es un roble light al uso si no intenta inventar nada no intenta innovar en nada a veces eso es tan bueno como malo al mismo tiempo pero bueno al menos como dije no intenta reinventar la pólvora bueno hay que jugar mucho con la habilidad esa del dash porque la verdad del desplazamiento porque es bastante útil uy me emocioné pegando ahí ok ahí no puedo ir volvemos vamos para abajo ah ya había ido para abajo había aquí para arriba claro hay que darse cuenta no con el andermine que te va dibujando los cuadraditos o sea así para arriba no hay ningún cuadradito dibujado porque todavía no había ido para ahí después bueno en cuanto a control es bastante intuitivo es bastante intuitivo quiero decir con los gatillos con uno de los gatillos hacemos esa protección con el otro usamos las flechas con el otro gatillo con el r2 sería hacemos el la habilidad especial la habilidad especial con la x pegamos el golpe normal el golpe normal la b para la carne uy no compré carne al final yo que se que había comprado bueno mira menos mal ahí está ahí está y bueno hay que decir que en línea general el control está muy bien si no falla es bastante preciso incluso lo de las flechas que al principio parece un poco confuso eh está bien porque le buscaron la vuelta como hacer para para poder este apuntar bueno vamos a ir para acá a ver que hay que pasó eso es lo que no ahí no entiendo porque a veces me quitan el escudo ahí no voy a llegar a proteger ya estoy en el mundo otra vez eh me queda muy poca salud no sé si alguna vez tendré alguna habilidad se ve que en algún momento agarras una habilidad para romper esos troncos porque todos esos cofres no los puedo no los puedo agarrar dos y más os no qué imbécil que eso me suelte no me mató pasa que bueno es bastante difícil con esta chica bueno es que yo no la sé manejar y bueno tampoco sabía manejar al otro pero con el otro por ahí era más potente el personaje vamos a vamos a jugar con Conan como para hacer una última run bueno iba a jugar una run más con Conan pero no lo vamos a dejar ahí era más que nada para mostrar un poquito el juego de que se trata ya lo ven como dije es un es un road like al uso quiero agradecerle de todas formas a Nico que me lo regaló por mi cumpleaños y lo voy a seguir jugando porque quiero ver a ver que tal los diferentes jefes lo que si me gusta que es bastante desafiante el juego y bueno lo que no le veo es como en los castle que vos a medida que ibas perdiendo ibas mejorando el personaje acá no veo que puedas hacer mejor así que podes ir destrabando en el herrero diferentes armas y cuestiones que después antes de entrar a la batalla las podes equipar pero también obviamente necesitas dinero para equiparlas así que bueno veo que ese es más o menos el sistema que tiene este este road like que ya digo seguramente le haré una partida más adelante cuando ya esté un poco más avanzado en en la sección de vida extra pero bueno este como vieron este es un poco el conan chop chop espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima gente chau chau chau